Hola, estamos acá en Parque Tais, en este parque navideño que pusimos en marcha para que las familias con sus hijos vivan un ratito de ilusión y de la magia de la Navidad, porque los chicos pueden venir a conocer a Papá Noel, dejarle su cartita, escribirle su cartita, ver la fábrica de juguetes de Papá Noel, bueno nada, compartir un momento lindo que ahora que estamos cerca de las fiestas podamos compartir en familia, porque en definitiva eso es lo más importante, cuando se acercan las fiestas estar más juntos, no pelearnos, no enojarnos y estar con los que más queremos, así que bueno, vengan aquí, las actividades son gratuitas, hay shows, la pueden pasar muy lindo y si además pueden traigan un juguete que ya no usen que va a ser donado a los hospitales públicos de la ciudad, muchísimas gracias. Chau.